Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias, con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Buenos días, es sábado hermoso, frío y calor. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo te vas? Buenas tardes y buenos días. Sí. Bueno, Nicolás, acá estamos. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Seguimos entrevistando presidentes de colegios del interior del país para ver cómo está. En este caso, hoy vamos a ver cómo está Chubut y cómo está Misiones. Y después de las charlas que tengamos con los dos presidentes, vamos a tener una charla con quien es hoy el presidente de la Cámara Argentina Inmobiliaria. O sea, lo tuve yo en el programa de Voces Inmobiliarias, fue muy interesante el programa. Es el que agrupa las inmobiliarias de capital, provincia e interior agrupadas y que se dedican específicamente al rubro campos. Y bueno, realmente le está yendo mejor a ellos que a nosotros. En cuestión de números, ellos en los últimos seis meses están viendo una reactivación importante. Así que bueno, le vamos a preguntar varias cosas. Nicolás, ¿todo bien? Todo bien. Ya estás preparado, todavía estamos haciendo los llamaditos. Ya estamos preparados, todo bien, con expectativas, todos estos movimientos de política económica en un contexto y escenario de elecciones. Me parece que por ahora va a congelar muchas decisiones, pero me parece que... Ahora vamos a empezar a discutir, vos y yo, y opinar cosas, cada uno opinando distinto. Pero bueno, hoy, ahora no podemos porque ya tenemos a Walter Kovac, el presidente del colegio de Chubut. Walter, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, Marcelo? Bien, encantado. Y gracias por tardarnos tiempo. Sé que estás a las corridas. Nos pidieron que fuéramos el primero que te llamamos. Así que te vamos a hacer, te vamos a robar diez minutitos, máximo quince. No, no hay ningún problema, Marcelo. Bueno, acá estoy con Nicolás. Y lo que queremos preguntarte, en principio, la primera pregunta te la va a hacer Nicolás. Te lo presento, Nicolás Villas. ¿Cómo te va, Walter? Soy Nicolás Villas, co-keeper de Marcelo. Y bueno, estamos en esta inquietud y en este sueño radial. Te quería hacer una pregunta concreta que tiene que ver con el tema del fenómeno de desarrollo económico de Vaca Muerta. ¿Y cómo está derramando esto en el sur a nivel de expectativas económicas y de emprendimiento en real estate? Mirá, bueno, Vaca Muerta está en Neuquén, está bastante lejos de nuestra zona. Nosotros en Chubut, la verdad que no impacta para nada lo que está pasando en Vaca Muerta. Sé que en toda la zona de Neuquén, porque tengo colegas y gente conocida, les está yendo muy bien. Dicen que tiene un movimiento importante, pero la realidad que a nuestra zona no impacta para nada. ¿Y de quién dependería la Vaca Muerta? ¿De qué colegio? Y sería del colegio de Neuquén y seguramente también el de Río Negro se debe ver beneficiado, porque está Cipoleti, está cruzando el río ahí, así que yo creo que son los dos colegios que más beneficiados se ven por todo esto. Y por lo que viene. Walter, y contame, de Chubut, ¿ustedes cuántos corredores son que están colegiados? Bueno, nosotros el colegio existe hace dos años, tenemos 250 corredores matriculados, y acá por ahí lo que sí se está moviendo mucho son los parques eólicos, que mueven mucho el mercado de acá, y ahora se está hablando mucho de la minería, que se supone que está a punto de empezar a explotar, y yo creo que eso sí va a ser. Cuando hablamos de parques eólicos y minería, decimos que, por ejemplo, cualquier persona inversora, viste que ahora está viniendo un poco acá con todo este miedo que hay, hay mucho retiro de lo que es la especulación financiera, de toda esta timba que hubo, y muchos están viendo para dónde rumbean sus inversiones, ¿no? Algunos van para afuera y otros buscan por adentro. Bueno, hoy vamos a tener nosotros al final al presidente de la Cámara Inmobiliaria de Inmobiliarias Rurales, que a él nos contaba que hoy nos va a ampliar, que en los últimos meses de enero ellos vienen creciendo un poquito con las consultas y con el movimiento. Evidentemente hay gente que va a invertir en campo para arrendamiento, más que nada. Esto que vos decís, esto, si un inversor compra un campo, puede arrendarlo para que lo exploten, para estas cosas que vos decís, para lo, como dijiste, lo primero. Los parques eólicos, mirá, los parques eólicos llevan un tiempo largo de estudio, o sea, para eso se instalan, para sacar parámetros durante dos años de viento y de constancia y demás, y recién la decisión se toma después de dos o tres años de estudio, por lo tanto no es algo inmediato, pero sí se está dando en todos los campos en donde pasan las líneas de alta tensión, que justamente por acá, yo soy de Puerto Madryn, y en Puerto Madryn pasan las líneas de alta tensión más importantes, que unen la Patagonia con Capital Federal, y bueno, y por eso se están desarrollando tantos parques eólicos, además de que es un viento relativamente constante, pero no es demasiado fuerte, ni demasiado débil. Con esto quiero decir que por ahí, para que haya un parque eólico, no hace falta que haya fuertes vientos, sino que esos vientos sean más o menos constantes, ¿no es cierto?, y es lo que pasa en nuestra zona. ¿Y esto a futuro, ves que puede ser el reemplazo energético para el campo, por ejemplo? Yo creo que no solamente para el campo, para las ciudades también, eso tiene un potencial enorme, es energía limpia y le está dando un crecimiento enorme a todas estas zonas, realmente se siente, han venido inclusive hace poco colegas de Buenos Aires que les muestro eso y no se imaginaban tanto movimiento como el que genera esto en el puerto, nosotros además tenemos el beneficio de tener el puerto, uno de los puertos más grandes que hay en Argentina, el de Puerto Madryn, y bueno, todos esos molinos con las aspas gigantescas y las columnas vienen por mar, y lógicamente tenemos también esa ventaja. Sí, o sea, yo no pensé que una ciudad como Puerto Madryn puede estar manejada energéticamente por estos aparatos en el futuro. Totalmente, bueno, una de las empresas, la más grande que hay acá en el Chubut, que es Alvar, la empresa de aluminio, está haciendo tres parques eólicos, y ya generan tanta energía como para poder, o sea, para su empresa, y además le venden al interconectado, o sea que... ¿Tenés idea, si tenés información, este reemplazo de este tipo de energía para esta empresa que teóricamente lo usa en forma propia, en cuanto le abarata los costos que tiene energéticos? ¿Tenés idea de eso o no? Y bueno, yo he charlado con gente importante de Alvar, y ellos me dicen que ya es como que están pensando en que lo más importante que ellos producen ya en poco tiempo va a ser la energía y no el aluminio. Fíjate qué importante que es la energía en este sentido. ¿Y esta es energía barata y sustentable? Totalmente, totalmente. Y te hago una pregunta afuera ahora, entrando en el sector del movimiento del día a día. ¿Cómo está Chubut en el tema ventas ahora, desde enero a ahora? ¿Cómo va? ¿Va como estamos nosotros acá o va mejor? ¿Cómo está? Contanos. Mirá, bueno, Chubut es muy grande, tenemos ciudades que están muy alejadas y con distinta realidad cada una. Por ejemplo, una es Comodoro, que es una ciudad petrolera, una ciudad grande de 300.000 habitantes, que realmente se ha visto muy perjudicado por todo esto. Hoy la economía está muy parada, el comercio está muy parado en esa zona, y los precios, sobre todo de alquileres, se han venido muy abajo. Pero bueno, continúan teniendo... O sea, que han bajado los precios de los alquileres, decís. De los alquileres, sí. Lo que no baja son los valores de venta. Bueno, ellos siguen manteniendo los mismos valores en dólares que tenían... O sea que el inversor, la renta, teóricamente va a ser mucho menor de lo que tenía antes. Totalmente. Y tenés inversores que siguen invirtiendo en propiedades para alquilar ahí, o se están retirando. Mirá, muchos inversores de Comodoro y Rivadavia justamente están viendo como un lugar para invertir a Puerto Madryn, que es su norte, digamos, el lugar donde eligen para escaparse los fines de semana. Entonces invierten mucho acá, sobre todo en departamentos para pasar los fines de semana o para venir en temporada de verano. Y bueno, la verdad es que sí, que Comodoro hoy está un poco complicada en ese sentido. Ya no... Bueno, creo que pasa en casi todo el país, ¿no es cierto? Porque ya la renta tradicional no es tentadora. Entonces están buscando otras alternativas. ¿Y cómo está el tema de desarrollo? ¿Venían construyendo los desarrollistas ahí y ahora pararon? ¿O lo ves como que pueden reinventarse y volver los desarrolladores con estos costos menores por el tema del dólar? No está comprando barata los materiales, están adquiriendo mucho menor precio. Sí, lo que pasó en Puerto Madryn, sobre todo, que es el mercado que más conozco porque es en donde yo me desarrollo, es que bajamos los precios en dólares porque nosotros vendemos en pesos, entonces, lógicamente, bajaron muchísimo los precios en dólares. A ver, pará, pará, ahí te quiero preguntar algo. O sea, vos tenías una propiedad de 100.000 dólares y ahora tenés el 90 o el 80 en función de esto. Te estoy hablando de las construcciones que son a posos. Sí, 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 hay posos. Si yo estaba comprando algo en 100.000, hoy son 80.000 en dólares. O sea, hoy es más barato comprar en dólares ahí en Puerto Madryn, la inversión es menor en dólares. Mucho menor. Yo te digo un ejemplo. Estaba vendiendo un edificio en alrededor de 2.800 dólares y hoy ese mismo edificio, casi terminado, está en 2.200 dólares el metro cuadrado. Esa es la relación. ¿Y qué reacción tuvo, tiene la gente? ¿Tus compradores de esos son de ahí o son de acá de la capital o de alguna otra provincia? ¿Tus inversores? Sí, mirá, la verdad es que acá en Puerto Madryn tenemos inversores de todos lados. Hay mucha gente de Capital Federal que compra acá porque es más rentable para ellos porque el metro cuadrado... Aparte, imaginate que vos le estás vendiendo a 2.800 y un día le decís que son 2.200 o la cuota, vos eso inflige en la cuota, en la compra, ¿no? En los dólares que tiene que poner mes a mes, acá no existe eso, ¿no? Sí, es lo que pasó. Nosotros nos manejamos en pesos, entonces cuando el dólar se fue de 20 a 40 en pocos meses, el valor de esa propiedad en metro cuadrado valía casi la mitad y después se fue acomodando con la inflación, pero no llegó ni cerca a lo que valía en abril del año pasado. Entonces, lógicamente, el inversor de Buenos Aires, de Bahía Blanca, que viene e invierte acá, ven eso, que los alquileres están en el mismo nivel que en Buenos Aires, en valores, pero el costo de construcción está muchísimo más bajo, entonces, lógicamente, la rentabilidad es mucho más alta. Walter, antes de pasarte con Nicolás, te quiero hacer el cierre para cerrar esta pregunta. Me parece algo interesante. Yo, viste, soy especialista en marketing, viste, yo veo todo, en todo lo que veo, veo marketing. Y, bueno, de alguna manera, el marketing de captación de inversores es la parte fuerte mía, yo lo he hecho mucho para desarrolladores, siempre orientando al lugar donde un inversor se puede sentir seguro, que puede recapitalizar o puede tener buena rentabilidad. Entonces, vos ahí tenés un producto que, en este caso, es un producto que en dólares está bajando, que puede ser de interés para un inversor argentino, entonces, ahí hay marketing. La pregunta que te hago es, cuando un inversor te llama y te dice, bueno, contame, y vos le decís, bueno, que lo que estaba 2.800 ahora está 2.200, y te dice, bueno, yo tengo 100.000 dólares, ¿cuánto calculás que vale esto cuando esté terminado? O sea, ¿cuál es mi recapitalización en función de los 100.000 dólares, que antes eran 120, ahora son 100.000, puedo tener el día de mañana? ¿Cómo se maneja usted? Porque acá le decimos, a oído le decimos, bueno, a muchos les han mentido los inversores, dándole números que después no se cumplieron. Sí. Sí, el tema es que hablar en dólares hoy ya dejó de ser una moneda de referencia para nosotros por esto que está pasando, que por ahí, al dispararse tan arriba, lógicamente si vos pusiste 100.000 dólares en abril del año pasado, no podés pretender que hoy siga valiendo 100.000 dólares, porque la realidad es que el mercado no te lo va a pagar. Entonces eso es lo que tratamos de hacerle entender nosotros, los que estamos en el rubro, de que para que esa mercadería se mueva, tiene que vender fijándose en los dos, tanto el dólar como el peso, ¿no es cierto? Para que tenga un valor de recompra, una rentabilidad aceptable, pero que se acomode a la realidad del mercado, sobre todo. Si no, es imposible vender, eso sé que es muy difícil por ahí y el mercado es más chico como el nuestro, es más fácil porque nos ponemos mucho más fácil la cuerda entre todos los inmobiliarios y sabemos que tenemos que salir con ese discurso, si no, no vende nadie y no nos conviene a nadie. Y bueno, nosotros por suerte logramos hacerlo, vamos tratando de hacer docencia los que más experiencia tenemos y en realidad eso, por suerte, lo conseguimos lograr. Walter, una pregunta. Dentro del modelo de desarrollo inmobiliario, con referencia al tema de hotelerías y parques industriales, ¿cómo está posicionado Ichubut? ¿Está en algún tipo de situación de estudio o es un tema que no está directamente instalado? Mirá, en hotelería, hace falta hotelería en casi todas las ciudades importantes de Ichubut, yo conozco mucho el tema porque he desarrollado hoteles acá en Puerto Madryn, bueno, el único hotel de cadena que hay en Ichubut, lo construí yo. ¿Cuál es? El Hotel Dassler. Ah, Dassler, sí, acá hay Dassler, acá en un centro de Dassler. En Capital Federal. El Dassler del Grupo Winda, decís, ¿no? Del Grupo Winda. Que lo compró, ah, porque lo compró hace poco el Dassler. Exactamente, sí, hace dos años y monedas, se lo compró a FEN, al Grupo FEN. Al Grupo FEN, sí. Y bueno, ese desarrollo lo hice como con el formato del negocio Condotel. ¿Cómo te fue con eso? Excelente. Vos sabés que yo vendía Condotel, ¿no? Y yo vendía Condotel, pero de acá, con marca, con bandera internacional, y vendimos muy bien. Vendíamos su iten 140 mil dólares. Contémosle que es Condotel al que escuche y no sabe el Condotel. Claro, Condotel es comprar, nosotros vendíamos así, usted está comprando un departamento de los ambientes, usted lo escritura, es suyo, pero se lo va a dar a una empresa, que en este caso es un hotel de primera línea, que lo va a administrar y le va a pagar una renta por eso, pero el hotel, la habitación es suya. Entonces vendimos mucho de eso, hicimos muy buenos negocios. El tema es que cuando el hotel arrancó, la realidad que el hotel había hecho un análisis de ocupación para el primero, segundo, tercer año, y vos en función de eso, vos como marquetinero, le vendías la rentabilidad, cómo iba a ir obteniendo la rentabilidad, más allá del valor, el valor es el valor. Pero la rentabilidad, cómo iba a ir en función del crecimiento del hotel. Y eso no fue tan así, porque no lograron, quizás el hotel se durmió y no lograron generar esa ocupación. Igual es rentable, pero no lo que nos dieron a nosotros como elementos de venta, no se cumplieron. Con respecto a eso tengo algo para decir y que lo repito siempre, cada vez que me dicen esto, y lo defiendo a muerte al negocio del condotel, porque cuando vendimos esto, yo salí con esto a la venta a fines del 2010, principios del 2011, una renta de un alquiler tradicional andaba en el 6, 7%, y nosotros decíamos que el hotel iba a dar alrededor del 10, 12%, casi el doble que una renta tradicional. ¿Y lo lograste? Y cuando abrimos el hotel, la realidad es que en este momento estamos en un 7% de rentabilidad limpia para cada uno de los que somos inversores de ese hotel, y hoy un alquiler tradicional nos llega al 3%, entonces seguimos siendo el doble, un poco más inclusive, que la renta del alquiler. ¿Y por qué decís que hay más necesidad de hotelería? Porque es una, primero, en ciudades tan grandes como Trelew, como Comodoro y Adavia, no hay hotelería de calidad, y la que hay es muy escasa, y el problema es que los inversores en hotelería, primero, es una inversión mucho más fuerte, mucho más grande, y después el problema está en el manejo de un negocio hotelero. Sí, sí, pero con bandera no hay problema, si el Daler pone la bandera, y vos me decís que hay negocio en algún lugar, después los inversores aparecen cuando hay bandera, ¿no? O sea, Daler es una marca constituida. ¿Daler ahora está queriendo abrir, si hubiera inversores, abrir hotelería, hacer condotel? Bueno, yo estoy, en este momento, estoy negociando terrenos tanto en Comodoro y Adavia como en Trelew, para hacer negocios similares al que hice acá en Madrid. Bueno, Walter, contá conmigo, acordate que yo soy la persona que hace el marketing de inversores acá en la capital, si vos me decís que hay un negocio con bandera, y ni hablar de la del Daler, que va a generar un 7% de rentabilidad acá, vamos todo para allá, yo te llevo, te llevo, viste. Esto es demostrable porque acá en Puerto Madryn está pasando eso, o sea, lo puedo demostrar con números, y lo más tentador para el inversor es que no se tiene que preocupar por nada. No, aparte, contando con el grupo Winda, vos sabés que el grupo Winda es una cadena de muchos hoteles, ¿no? Es la más grande del mundo. Claro, bueno, ellos cuando, el tener la bandera de ellos implica que cuando vos lanzás el hotel, ya el marketing de ellos en todo el mundo te genera una ocupación básica de un 20, un 30%, que la genera el mismo marketing de ellos, ¿viste? Bueno, de hecho nuestro hotel en Madrid tiene un 20, un 30% por encima. Walter, si vos tenés un Dazzler para vender ahí en estos lugares, contá conmigo. Bueno, excelente, bueno. Porque siempre para mí fue muy importante la marca de bandera que se le pone a ese proyecto, porque ahí es donde uno comercialmente y desde el marketing puede darle números, pero más allá de los números siempre la pregunta es, bueno, ¿y vos me asegurás? ¿Quién asegura esa ocupación? Bueno, acá la cadena Winda, que está en todo el mundo, creo que son como, no sé cuántas cadenas. Son más de 9.000 hoteles y en más de 80 países de todo el mundo. Entonces, ellos hacen, dicen, hotel nuevo en Puerto Madre en Argentina, y ya empiezan a hacer su marketing en todo el mundo. Exactamente. Y más como lugares de Puerto Madre. Bueno, Walter, hemos llegado al final, vamos a hacer, ¿viste que increíble, no? Te estábamos haciendo una nota y ahora estamos empezando a ver qué negocio podemos hacer. Somos inmobiliarios. Tal cual. Así que, Walter, bueno, me voy a estar comunicando con vos en privado, posiblemente para hablar de esto, para hablar de este tema, seguir hablándolo en forma privada, pero te agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo para acá, para jornadas inmobiliarias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, Walter, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, perfecto, la primera nota que terminó el negocio, Nicolás. Sí, sí, muy interesante. Sí, Puerto Madre, un hotel con marca Daria, lo sabés, y con una renta del 7% en dólares, con valor en dólares que va para abajo. En esta misma línea, porque estuve en algunos negocios de parque eólicos cuando no era moda. Entonces, si querés tener alguna línea. Claro, pero se la tenemos que dar a él. No, no, la línea es la siguiente que el negocio se complica más, porque vos para hacer un parque eólico y para usar 10 hectáreas necesitas comprar 6.000 hectáreas. Entonces, en un campo hay que conseguir... Le vamos a preguntar ahora, cuando tengamos la entrevista con este presidente de campos rurales... No, no, ¿cuánto necesitas para hacer 10 hectáreas de parque eólico? ¿Cuánto tenés que comprar? Porque ese es el problema, porque es un estudio... Pero te diste cuenta es Aluar, está hablando que Aluar está pensando... ¿De aluminio a esto es increíble? Sí, sí, sí. ¿Qué información? ¿Qué noticia que estamos dando? Primicia. Bueno, pero por eso los chinos están abarcando toda Latinoamérica con la energía. Es lo único que le interesa a los chinos es la energía, nada más. Porque es lo que va a mandar el mundo. Lo bueno es que uno cuando hablo así con presidentes, salen cosas como para terminar en función de negocios inmobiliarios. O sea, nosotros vamos a terminar vendiendo acá en Chubut, hotelería. Eso va a ser nuestro negocio. Porque vender otra cosa, no sé, como viene... ¿Vos estás vendiendo? Sí. ¿Vos estás vendiendo? Yo estoy haciendo negocios muy particulares inmobiliarios de nicho, de necesidad, pero no de mercado. Claro. No de mercado, el mercado está como todos lo sabemos. Bueno, ahora de Chubut vamos a darle la bienvenida a Juan Maidana, que es el presidente del Colegio de Corredores de Misiones. ¿Cómo está Misiones? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Ponce te habla. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Todo muy bien desde aquí, gracias a Dios. Estamos usando un... ¿Qué temperaturas en este momento en Misiones? Contanos. Para empezar el invierno estamos con 30 grados. ¿30 grados? Sí, tienen 50 grados en verano. Te presento a Nicolás Villa, que es mi equipo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Nicolás. ¿Cómo andás? Y bueno, escúchame, te llamamos, sabemos un poquito, hemos hablado con varios presidentes ya de colegios. ¿Sabemos que ustedes son un colegio nuevo? Somos, tenemos una ley aprobada del año 2010, pero el colegio como siempre se ha funcionado a partir de marzo de este año, con la cura de los primeros 89 matriculados aquí en la provincia. Bueno, felicitaciones por esa pelea ganada. La verdad que sí, una pelea que llevó muchos años, pero gracias a Dios logramos el objetivo. Bueno, ahora ya tienen el objetivo, ya tienen su colegio, Misiones. Ahora, ¿qué es lo que viene, Juan? Bueno, ahora es seguir en el trabajo de jerarquizar la profesión, sobre todo. Y bueno, más que nada, por ahí también, este colegio que sirva como sostén para la gente, para la población en general, ¿no es cierto? Claro, ¿cuántos calculás que podrían llegar a ser en un futuro, en una vez que ahora que ya es un colegio y que ya la sociedad de Misiones empiece a darse cuenta la importancia que tiene hacer operaciones con corredores inmobiliarios matriculados, más las facultades y todo? ¿Cómo pensás que puede crecer? ¿De qué manera? ¿A cuánto se puede llegar en dos o tres años? ¿A cuántos corredores te referís, Marcelo? Yo estimo que de aquí en adelante nosotros podemos llegar a contar con 200 corredores inmobiliarios, más o menos, en toda la provincia. Está bien. Y ustedes, como colegio, tienen la figura del control, ¿no? De ver que las cosas se hagan bien y que nadie salga afectado en ninguna de las partes, ¿no? Y aparte el tema de capacitación también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Fijate vos que a pesar de todo este tiempo transcurrido, siempre, nunca hemos dejado de lado la capacitación para los colegas corredores, ¿no es cierto? Exacto. Y sí, sobre todo a nosotros lo que nos interesa ahora es trabajar sobre la fiscalización de aquella gente que lleva adelante la actividad de corredores inmobiliarios. Aquel que no esté matriculado en nuestro colegio, lamentablemente no va a poder llevar adelante esta actividad, ¿no es cierto? ¿Y cómo están ahora con el tema de la apertura del colegio? O sea, ¿se abre el colegio e invita a todos a que regularicen situaciones? El colegio realizó una primera jura con todos aquellos que estaban en condiciones de hacerla, y por ley nos obliga a realizar un llamado por el periodo de 120 días para todas aquellas personas que acrediten su carácter de idóneo. Idóneo, como fue acá en la capital, acá llegamos a entrar, hoy somos 7.000, acá en capital, yo soy idóneo, yo empecé a los 20 años en esto, y yo entré con matrícula 2.500, o sea que idóneo habremos entrado hasta las 2.800, ¿vos sos idóneo, Nicolás? 11.12. Claro, hasta 2.800 fuimos idóneos, y después a partir de ahí estamos en 7.000, hoy estamos mitad idóneo y mitad universitario ya. Exactamente. O sea, ¿vos calculás que van a ser 200 con los idóneos cuando abran este...? ¿Van a llegar a 200? No, no, con los idóneos no, va a ser una mezcla así de idóneo y... Y universitario. Universitario, claro, claro, claro. Y allá en Misiones, los jóvenes, ¿están interesados en estudiar esta carrera? Como, por ejemplo, en Córdoba, en Santa Fe, o acá mismo, ¿no? Capital y provincia de Buenos Aires, las universidades son como 10 las que dan el curso de corredor inmobiliario. Sí, la verdad que tiene mucha aceptación esta carrera aquí en nuestra provincia. Aquí en Posadas, puntualmente, funciona la extensión de la UNE, que es la que otorga el título de martillero público y corredor inmobiliario. Y las carreras a distancia que mucha gente aquí las sigue, ¿no es cierto? Amén de eso, muchos chicos de aquí también, por ahí hijos ya, algunos colegas que tienen inmobiliaria, van a estudiar a Capital Federal. Sí, sí, yo tuve un par de alumnos, yo, como sabés, soy profesor, fui profesor en una carrera universitaria, pero me especializo en dar cursos prácticos de marketing inmobiliario de producción y venta y marketing digital. Y, bueno, llevo más de 10.000 alumnos en los últimos 10 años. Y he tenido algunos misioneros, he tenido muchos chicos del interior que han venido cuando pasan por acá o que toman un curso o hacen algo a nivel digital. Exactamente. Te quiero hacer una pregunta, Nicolás. Sí, te quería, aprovechando un poco esta nueva ola y estos nuevos vientos del colegio que estás hablando de misiones, ¿cómo el colegio tiene previsto, ya que tiene un posicionamiento de fiscalización, de regular con respecto a las condiciones de contratación que tienen los dueños y las inmobiliarias? Llámese autorización y honorarios profesionales. Sí, por supuesto, trabajar, concientizar a los colegas la importancia que es para nosotros trabajar con una autorización de venta para poder llevar adelante una operación inmobiliaria. Y en cuanto a los honorarios por compra-venta, digamos, de inmuebles, estamos en el 3% por par. Sí, yo lo, si aceptan algún tipo de consejo de los que estamos hace muchos años en el tema... Defiendan eso a la muerte. Defiendan eso a la muerte, porque nosotros ya no lo creamos más. O sea, yo, mirá, yo coincido acá con lo que está exacto, pegó en el clavo, yo estaba pensando. Y esto es algo que para los colegios tuyos, que nacen ahora, o como el que hablamos recién, que tiene también un par de años, el de Chubut, me parece que ustedes tienen que aprender los errores cometidos, los errores que nosotros hemos cometido como corredores inmobiliarios o martilleros acá en Capital, y por los cuales hemos perdido varias batallas. Y en las batallas que hemos perdido hoy tenemos problemas de todo tipo, ¿no? Cuando alguien te ve débil te ataca y se aprovecha. Pero ojalá que ustedes puedan no caer en esa. O sea, nosotros lamentablemente tenemos dos graves problemas. Uno que es el todo, el todo lo pone los propietarios, las condiciones, si te firman, no te firman, si te paga o no te paga, por una cuestión competitiva. Está bien, somos 7.000 y hay que distribuir entre todos, pero nos estamos... No hay cultura. Somos nuestros propios enemigos. Uno baita al 130 y cuando una propiedad, para tomarla, ponerle un cartel, cuando la propiedad vale 100. Entonces, eso en un crecimiento no se ha podido controlar. Pero en un nacimiento, sí. Pero en un nacimiento, ustedes me parece que están en esa posibilidad de defenderlo desde el inicio, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros seguimos muy cerca todos los problemas que ustedes tienen, los que vos estás comentando. Vos llamame, Juan, yo voy, te doy una charla y le decimos a todos las cosas malas y lo que no tienen que hacer para que no les pase todo lo que no está pasando a nosotros. Uno aprende sus propios errores, ¿no? Realmente hay que aprender sobre los errores, sí, sin duda, sin duda. Juan, ¿cómo está el mercado ahí? ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo está? ¿De enero a la fecha? ¿Cómo lo ves? Realmente, esto viene muy planchado, Marcelo. La crisis económica que vivimos en el país está siendo media, creo que a lo largo y ancho, Argentina, ¿no es cierto? Acá nosotros no escapamos a estas reglas y en lo que concierne a los negocios inmobiliarios, más aún después de la pequeña aparición que tuvieron los créditos hipotecarios, el mercado en lo que hace a ventas se planchó totalmente. Igual esté atento, mira, yo ayer tuve una entrevista con el secretario de Vivienda y Banquera ahí en su oficina, en su despacho, y fue específicamente, hice una nota que va a salir la semana que viene, te la voy a mandar igual para que vos la veas digitalmente, donde yo lo fui a hablar del tema Procrear. Y de alguna manera a mí me parece que estos créditos Procrear van a, si impactan, van a impactar un poquito más esta vez en el interior que en la capital por una cuestión de precios, porque en dólares acá no vas a poder comprar más de una propiedad de 98, 95 mil dólares, pero allá pueden comprarse cosas lindas. Y hay muchos cambios que anunció, que ayer en la entrevista me lo dio Iván, con respecto a esto que, en principio, van a mejorar la posibilidad de lo que tiene que ver la calificación, ¿no?, para los jóvenes. Segundo, que le van a subvencionar mucha más plata de lo que le subvencionaban antes, en función de que esta toma de nubas y en pesos van a ser muchos más pesos. Y lo otro importante, para tener en cuenta la charla de ayer, que es importante que todos los que tomen el Procrear, los 10 mil créditos que van a dar la primera tanda, donde ya hay 36 mil solicitudes hechas, y ellos van a aprobar 10 mil, de estos 10 mil, todos los que teóricamente a futuro se les supere el 10%, ¿viste?, esos que teóricamente en el Procrear anterior te daban más plazo, te daban un crédito de 5 años más para que vos puedas pagar esa diferencia, ahora los va a absorber un fondo del Estado, o sea que el Estado te asegura que la cuota, si te sube más de lo que podés pagar, la va a pagar el Estado, así que viene bien esta línea, estén atentos en ese aspecto. Viste que él lo lanzó hace un par de semanas en la reunión que hubo en CAME. Sí, ah, lo dijo, estuvo ahí. Bueno, ayer me confirmó 35 mil adhesiones, ya están empezando a cerrar, están haciendo campaña política de octubre, ¿no?, y van a anunciarlo, yo voy a estar muy cerca de eso, para ellos les sirve la noticia, pero estén atentos, porque si, ponele, yo lo que analizo de esto es el impacto que va a causar en el sector a favor, ¿no?, para poder vender, ¿no? Y, bueno, yo más o menos puedo calcular de los 10 mil cuánto van a impactar el capital, y yo quiero que impacten en los inmobiliarios corredores, y los que saben trabajar, y los que le dan valor, y los que, bueno, se ponen a tiro. Hablábamos ayer de los problemas en el Procrear anterior, que los compradores, estos chicos jóvenes, iban a las inmobiliarias, y les hacían perder tiempo con propiedades reservadas, que después no eran apto crédito, ¿viste? Totalmente, totalmente. Entonces eso ahora se puede salvar, porque uno aprende los errores, y, bueno, tenemos que trabajar en eso. Pero, bueno, aunque el impacto fuera, no sé, mil créditos de emisiones, bueno, son mil operaciones para repartir entre 80. No, no, imaginate que el impacto, yo creo que, como decía, va a ser más notorio en el interior, ya que nuestro mercado, al menos como el de muchas provincias, no está dolarizado como capital federal. Exacto, por eso. Te quería hacer una consultita, que vos seguro, como estás más cerca, ¿cómo ves el tema del fenómeno de Paraguay? ¿Misiones se puede copiar algo de eso? ¿Es un fenómeno raro? ¿Es un fenómeno copiable? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Paraguay, en lo que hace a Asunción. Inmobiliario y Asunción, sí. Sí, específicamente... Los emprendimientos que hay, el nuevo target este del ABC1, donde está lleno de edificios por todos lados, donde hay muchos departamentos y pocos muebles. Muchos grupos de empresarios argentinos. Sí, sí, sí. Ahí yo puedo decir algo, yo doy charlas hace tres años en Paraguay, cada vez que voy me sorprendo más porque hay más edificios, hay edificios uno a dos lados, así, medio ondulado, el único problema es que si llueve parece que estás en, no sé, tenés que cruzar, al Sheraton tenés que cruzar en bote, no tenían preparación típica. Pero bueno, la realidad es que eso fue, los argentinos como siempre fueron a Punta del Este, hicieron burbuja, fueron a Asunción, ahí hicieron una burbuja. Ahí está todo en venta, no se puede vender, pero sí hay una clase media que está alquilando y la renta de una persona que compra un departamento allá, ahora, que lo compraría al mismo precio, es casi el 8%. Es bueno, es bueno. Pero ustedes están pegaditos ahí, ¿cómo lo viven en el impacto? Convengamos que Asunción está a 300 kilómetros de posada. ¿Es como de la Cámara de Plata? Un poquito menos. Nosotros vivimos, este cambio, esa realidad, lo vivimos acá con Encarnación. Encarnación. Que es realmente, en lo que hace al duro emprendimiento inmobiliario, ha crecido notoriamente en los últimos años. ¿Y el fenómeno, sabés, los estuvieron estudiando un poco, cuál fue el fenómeno de crecimiento de Encarnación? Y decía un empresario que invertía allá, que la diferencia está en la parte impositiva. Ah, sí. Muchos beneficios impositivos. Bueno, ayer me anunció... La vida fundamentalmente en eso. Ayer, Iván Kerr, a pedido de él, me pidió que, por favor, le preguntara, que él quería decir las cosas que van a aplicar para la construcción y para el desarrollista, como beneficios fiscales impositivos para darle... Sí, la nueva ley. Para darle la nueva ley, ¿viste? O sea que eso va a ser bueno, porque eso va a impactar en todo el país. Totalmente. Juan, bueno, te agradecemos mucho realmente que nos hayas atendido. Te vamos a volver a llamar, porque queremos mantener contacto. Eso es un programa, una radio digital, que lo bueno que tiene, que te pueden... Por ejemplo, yo doy charlas en Paraguay y en Uruguay, ¿no? Y este programa lo ven digitalmente desde allá porque es online, ¿viste? Agarran el teléfono, la computadora, y se ponen y lo ven en el momento. Tenemos mucha audiencia de Paraguay, porque yo estoy yendo a dar una charla y ya con tres años les mando. A veces, si no, el programa se envía por mail a más de 78.000 mails de todo el sector inmobiliario de todo el país. Es un programa que, como decís, online le llega a todo el mundo, más allá del que lo vea hoy a esta hora y en este momento, ¿no? Así que tenemos que estar conectados. Y la radio, que es una radio que va a ser también, como vos, un lugar de federalismo inmobiliario, te vamos a seguir llamando. No hay problema, ¿no? Por supuesto. Desde ya estoy a tu disposición a hacerlo para lo que necesites. Y cuando voy para Paraguay, paso. Pero sin ninguna duda tenés que avisar y tenés que quedarte... Y a ver qué negocio podemos hacer. Quiero yo ver qué tipo de hotel se puede hacer ahí. Un hotel, hotelería, ¿viste? Recién hablábamos con Walter y terminamos ahí con negocios, que yo soy un especialista en marketing, de inversiones, y de alguna manera él tenía un buen negocio que era un hotel ahí en... En Chubut. En Chubut, no, pero en Puerto Madre. En Puerto Madre, sí. Así que, pero Misiones también es lindo lugar para el tema de... Qué entusiasmado que está. No, ya estoy haciendo negocios. Nosotros estuvimos el año pasado cuando Walter hizo la primera jura también de los corredores inmobiliarios de Chubut, lo hizo en Puerto Madre. Así que nos estuvimos acompañando a él y sabemos de su... Bueno, lo que hay que hacer ahora es conectarse y hacer negocios. Integrarse. Integrarnos para los negocios inmobiliarios porque a veces, si acá las cosas están mal, nosotros tenemos los inmobiliarios, acá tenemos muchos contactos con los inversores. Acá un inmobiliario le vendí un departamento a un cliente que vale 200 lucas y el cliente te pregunta, ¿y qué hago con 200 lucas? Si no, voy a volver a comprar. ¿Qué me recomendar? Y el inmobiliario es el que tiene que saber dónde está el negocio, en Chubut, en Misiones, en Hotelería, en el campo y demás. Esa es la interconexión de negocios que tenemos que tratar de llegar a lograr. Y hoy con el alcance que tenemos a través de las redes y a través de los distintos... Es mucho más fácil. Yo creo que eso tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿no es cierto? Juan, cuando quieras, me llamás y vamos a dar una charla ahí. Yo tengo auspiciante, vos ya sabés, porque ustedes firmaron convenio con Zona Pro, así que quizás con Zona Pro vaya yo a dar una charla ahí que me lleva yo a... Ahora voy a Mendoza a dar una charla, la primera, del convenio que se firmó con ustedes, con FIRA, ¿va? Sí, sí, sí. Así que en cualquier momento estoy ahí en Misiones y también en Chubut dando charlas de marketing digital. Vamos a organizarnos y desde ya va a ser bienvenido, Marcelo, y yo creo que el marketing es lo que viene en nuestro rubro. Para todos los corredores, pero también para entre nosotros generar nuestros negocios a nivel... Capacitarlos. Capacitarlos y generar negocios federalistas, ¿no? Total. Los inversores se pueden concentrar acá en Capital y Gran Buenos Aires, pero hay negocio en todo el país. En todo el país, yo creo que nuestra Argentina es muy rica en ese sentido. Claro. Bueno, Juan, gracias por atendernos. Te mando un saludo. Por favor. Gracias a vos y un saludo a Nicolás. Chao, gracias. Bueno, perfecto. Buenísimo. Yo voy a estar visitando esto porque ahora viajo el 4 de julio a Mendoza a una charla con Zona Prop. Yo hice firmar, fue el que juntó las partes entre Fira y Zona Prop y ahora, bueno, voy a estar yendo con Zona Prop para... Esperamos en los negocios, ¿no? Si bien se concentra todo el paquete de inversiones acá con todos los inmobiliarios de Capital que manejamos a nuestros clientes que no saben qué hacer con la plata, más allá de decirle mirá Montevideo, mirá Punta del Este, mirá Miami, veamos qué negocios hay dentro de nuestro propio país. Desferlamos una cosa porque yo te lo digo, te lo cuento desde la experiencia. El negocio inmobiliario es un negocio ciclotínico. Hoy salimos a comprar todo y mañana salimos a vender todo. Cuando uno está medio sin norte, como ahora nos dijo el amigo misionero, hagamos fuerza en la capacitación. El inmobiliario se tiene que capacitar. Cuando vienen los malos momentos... Están en el momento de prepararse para no capacitarse y entrenarse para que no les pase. La nueva ola, el nuevo paradigma tiene que ser la capacitación. Sí. Bueno, y ahora para cerrar un poquito después de haber hablado con el presidente del Colegio Corredor de Chubut y con el presidente del Colegio Corredor de Misiones, ahora vamos a hablar con alguien que tiene que ver también con el interior en la parte de campos. La parte más rica del país. La parte más rica y que teóricamente en lo poco que hablamos con Javier, que ahora lo vamos a presentar, es algo que está moviéndose un poquito más que nosotros. Tenemos que, los corredores de inmobiliario, saber y conocer qué es este negocio, cómo se hace, o por lo menos estar en contacto con quienes lo manejan. Así que, Javier Christensen, presidente de la Cámara Argentina Inmobiliaria Rural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Ponce te habla. Hola, Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno, estamos de campo, hemos hablado en Chubut, en Misiones, y ahora vamos a hablar con vos, que si bien que vos vivís en la capital, ¿no? Sí, correcto. ¿Dónde vivís? ¿En qué zona? En Recoleta. Ah, Recoleta. Bueno, nosotros en capital, pero vamos a hablar del campo argentino, ¿ok? Ok. Bueno, Javier, estoy con Nicolás Villa, que es mi colaborador, que también te va, puede intervenir, te puede hacer preguntas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Bueno, y lo primero es un poquito esto de apertura de cabeza, ¿no? De apertura de cabeza en función de que hay otro nicho, que hay otras posibilidades. Vos, en números, los números desde enero a ahora, para ustedes no vienen tan mal como son para nosotros en el residencial, ¿no? Sí, lo que medimos en la Cámara nosotros es la actividad, no son las ventas. El índice mensual que elabora la Cámara llegó al mes de mayo a un 39 puntos sobre 100, comparado con el histórico pasado, que fue un máximo de 100 puntos antes del cepo cambiario, estamos a un tercio de lo potencial de nuestro mercado. Pero sí, venimos en crecimiento desde el mes de enero hasta ahora en forma lenta, pero sostenida. Bueno, pero este crecimiento para mí viene y va a seguir creciendo, porque con todo el contexto político y los miedos, las incertidumbres, la gente se resguarda en la tierra y en el ladrillo. Ustedes venden tierra, nosotros vendemos ladrillos, pero ustedes, la tierra siempre le gana el ladrillo. Y pasa que la tierra no se puede multiplicar ni se puede construir, es un bien escaso y único. Por otra parte, cuando hay incertidumbre política, como vos comentás, siempre la tierra es un resguardo de valor. Y no te olvides es que esta campaña agrícola que está terminando la cosecha ahora de lo que está quedando fue muy buena en cuanto a resultados. Quizás económicamente en algunas partes no fue tan buena por los costos que tuvieron, pero el ánimo del productor de hecho es mejor que en el 2018 y lo que se mueve en el mercado y lo que se viene moviendo son fracciones medianas a chicas, básicamente con demanda de gente del sector que aprovecha que los precios bajaron respecto al histórico 15, 20, 30% en algunas zonas y consiguen el lote de fin o el campo va al lado sin mucha competencia para la presión de compra. Una consulta, ¿cómo afectaron los fenómenos meteorológicos en las cotizaciones de los campos? Mira, el año pasado fue muy muy fuerte lo que pasó con el respecto del clima, pero el mercado estaba muy tranquilo. Diría que a nivel valores la baja que hubo no se debió a factores climáticos porque, digamos, el que tiene un campo por muchos años no lo va a vender porque hay una inundación muy fuerte o una seca muy fuerte. Eso te diría que no pasó. Pero, básicamente, lo que afectó el año pasado en parte fue los alquileres que después de haber sufrido tantos problemas climáticos a los arrendatarios quedaron en el filóso más complicado, ¿no? Mirá vos. ¿Querés seguir, Nicolás? Sí, te quería comentar con respecto porque vos hablas de una baja con respecto al tema de los campos que se sostuvieron en precios y bajaron en los alquileres. Toda esta fenomenología política, esta incertidumbre política también impactó mucho en todo lo que es el mercado real estate de campos. Sí, te diría que el año pasado, por ejemplo, hasta el mes de abril las operaciones venían también creciendo, la actividad estaba casi de un 50% y los precios habían bajado respecto al histórico que fue anterior al año 2011 un 15% promedio. Es mucho. En el mes de mayo del 2018 comenzaron la serie de sucesivas devaluaciones lo que llevó mayor en certidumbre política y en último año hubo otro ajuste hacia abajo de los valores y otro 10 o 15% según las zonas. En zonas más marginales, más complicadas, la baja fue mayor pero ahí se nota mucho más por la falta de demanda. O sea, las contrafaltas son muy fuertes para aquellos jugadores que quieren entrar en zonas más complicadas. ¿Y los campos de ABC1 de esos que están tan firmes siempre a nivel de precios ¿cómo lo viste? Y el ABC1 también bajó te diría que no menos de un 20-25% Muchísimo. ¿Estaban inflados o bajaron mucho? Estaban en parte infladas porque del 2003 al 2011 el negocio agropecuario y inmobiliario fue productivo y especulativo. Es decir, el que compraba un campo hoy lo vendía al año siguiente más caro fue una carrera ascendente de valores muy sostenida y muy fuerte y al final le faltó sustento para seguir creciendo vino la 125 y un montón de cosas más una zona complicada del mercado pero llegaron a un valor muy alto se vería que tan alto que no había una relación directa ante la rentabilidad y el valor del campo. Javier, bueno, la intención mía con respecto a este este es un programa que es una radio online no sé si conocés las radio online esta es la que ganó Martín Fierro es una radio que permite que este programa en este momento lo estén viendo en cualquier parte del país el mundo a mí me ven mucho en Paraguay este programa en Paraguay y en Uruguay y lo ven pero más allá del que no lo quiere ver en vivo nosotros el día martes este programa lo editamos y lo mandamos a una base de 78 mil mails de todo el sector en función de eso lo que yo quiero es que esto empiece a generar posibilidades para todo o sea más allá de una charla y más allá de la información que nos brindás empezar a generar cosas y una de las cosas que nosotros hablamos es que yo quiero que los corredores inmobiliar sepan que pueden capacitarse en este negocio con la gente que es experta y una vez entendiendo el negocio del campo uno poder hacer negocios a través de los que tienen la mayor cantidad de campos que son ustedes porque ustedes ¿cuántas inmobiliarias son dentro de la cámara que manejan campos? Mira hoy la cámara tiene 180 socios de los cuales la mitad o un poco más son exclusivamente rurales es una cámara federal con presencia Perfecto o sea si queremos campo los campos ahí están Correcto pero muchos de los socios como bien decís vos venden en sus provincias bienes urbanos y rurales con lo cual es perfectamente viable un nexo entre una actividad y la otra ¿no? Si, si, si yo recién hablaba hablábamos recién con los presidentes del colegio tanto de Chubut como de Misiones hablábamos de otros temas temas hoteleros temas de inversión hotelera ellos me contaban que allá el precio en dólares está bajando o sea que hoy comprar un condotel en Puerto Madryn es un buen negocio porque lo estás comprando más barato de lo que estaba antes y tienen bandera hotelera o sea que hay yo creo que quiero lo que por lo menos le manifesté a ellos y te manifiesto a vos que se entienda que si bien las inmobiliarias de capital que somos 7.000 más las de la provincia de Buenos Aires que son 10.000 estamos hablando de 17.000 corredores inmobiliarios con una apertura de clientes o con posibilidades de asesoramiento a partir del conocimiento de nichos que no sean solamente Miami Estados Unidos Europa España Punta del Este y qué sé yo sino que hay también adentro del país hay posibilidades de negocios que por no entenderlos no los podemos transmitir por supuesto incluso hay firmas colegas nuestras que no solamente hacen urbano y rural sino también hacen industrial hacen suburbano barrios cerrados tengo una pata en cada parte perdón yo tengo un amigo acá que está enfrente que está en esos temas y no estás en la deriva en esa cámara Nicolás Villias especialista contalo si yo trabajo en el tema de terrenos y plantos industriales y centros industriales y no encontramos por ahí la identidad que vos estás planteando para unirnos y potenciar y direccionar los negocios bueno ya tenés que ¿cuántos saben? ¿le podemos hacer un descuento? me está asociando me está asociando Marcelo creo que la parte de parques industriales que en algún punto se emparenta con la zona rural porque necesitas hectáreas para hacer un parque industrial tiene un futuro muy promisorio a mediano plazo si por supuesto por otra parte lo que te comentaban en el sur de Chubut y eso si los precios bajaron las cosas no bajan de valor porque si por nada siempre hay un motivo atrás de la baja de los valores en este caso en el caso del campo y entiendo que lo que le pasa a ellos también es lo mismo es el tema político es decir el que compra hoy y Argentina va para bien para adelante es un excelente negocio el que compra hoy de repente Argentina de cinco casilleros se puede complicar y es un poco el miedo de los inversores que dicen bueno compro no compro espero no espero qué pasa con el país cómo sigue la política del futuro él manejaba Javier que el tema pasaba por el peso porque ellos se manejan en pesos entonces como lo desarrolliste acá ahora como los materiales están en pesos ellos como en el dólar en el cincuenta están comprando material y acopiando lo loco y bajando los valores de los de desarrollo futuros a valor por metro a ellos les está pasando lo mismo porque ellos se manejan en pesos sí creo que el histórico hoy es muy barato para la construcción ¿no? sí pero muy bajo Javier bueno para ir cerrando la nota bueno vos vas a hacer algo de capacitación ¿cuándo? en septiembre en la cámara hacemos todos los años dos cursos de introducción al negocio del mobiliario rural uno se dictó en el mes de mayo y el próximo es en septiembre o en octubre falta aún definir la fecha y en el segundo semestre también hay otro curso que es el segundo nivel del negocio mobiliario rural todo lo hace la cámara argentina de mobiliarios rurales CAIR y pueden consultar perfectamente lo que vamos a hacer vamos a accionar más que consultar vamos a empezar a hacer acciones yo y vos nos vamos a juntar para ver de qué manera yo le puedo mandar una gacetilla un mail un newsletter ¿cómo estás con la tecnología? ¿vos bien? ¿sabés lo que es un newsletter? perfecto a ver si podemos hacer algo para enviar y invitarlos conexiones y conexiones jornadas inmobiliarias los invita a participar de esto y yo se lo mando a la base aprovechemos la fuerza que yo tengo dentro de ese contexto y después lo decidimos por los programas pero mandar ya el material con fecha lugar de inscripción la gente está más comprada aprieta botón y se inscribe incluso interesante que los docentes de esta jornada que hacemos son todos socios de la cámara por su acto son todos inmobiliarias mucha experiencia yo me anoto yo me hice uno de los primeros vos te anotás Nicolás si ¿quiénes son ingenieros los que dan la charla? hay ingenieros agrónomos hay licenciados ingenieros agrónomos o licenciados hay martilleros hay de todo gente que está en el negocio que lo conoce de punta a punta los problemas que tenemos que te podemos encontrar la venta de campos no solamente un inmueble muchas veces se vende en la sociedad es un campo con lo cual hay muchas cosas para analizar y aprender bueno Javier te agradecemos ya nos quedamos ya de final te vamos a seguir llamando porque la intención es seguir molestándote para poder ver qué podemos hacer para el sector pero bueno gracias por atendernos un sábado a la tarde vale Marcelo gracias por llamarme chau saludo bueno buenísimo hoy tuvimos tres importantes invitados con los tres pudimos hablar bien y con los tres pudimos llegar a acuerdos de apertura de apertura de cosas y de negocios y bueno acá es Nicolás y Marcelo Ponce al frente y el próximo sábado vamos a estar con un invitado pero quizás no vamos a hacer un programa telefónico el sábado que viene sino que va a ser un programa bastante ¿cómo dijiste vos? de rosquero no roquero no roquero no roquero va a venir una persona y los tres vamos a charlar de cosas que normalmente no hablan o los inmobiliarios los correos de inmobiliarios no se animan a hablar y acá Ponce ahora a partir de ahora con Nicolás Villa vamos a hablar de todo y de todas y de todos los esperamos los esperamos el sábado que viene 15 horas acá en Jornadas Inmobiliarias con Nicolás Villa y Marcelo Ponce chau hasta la próxima semana Marcelo Ponce te espera con más Jornadas Inmobiliarias por Radio Conexión Abierta tu medio digital audiovisual comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a Academad cámara en Conexión Abierta